Los nueve dones del Espíritu. Todo verdadero creyente en el Mesías puede operar en esos dones. No hay rechazados. Cada uno de ustedes puede operar en esos dones. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Así que intenté explicarle que algunas iglesias creen en los milagros, algunas no creen en los milagros, y debieron oír su reacción. Conmoción. ¿Ellos no creen en milagros? ¿Qué rayos les pasa? Steven, tú no creías en milagros en un tiempo. Steven Brooks, ¿qué te hizo cambiar? De hecho, te enseñaron a no creer en milagros. Bueno, toda mi vida crecí en la iglesia. Y de pequeño me enseñaron que los días de los milagros habían pasado. Pero recibí un poderoso bautismo en el Espíritu Santo, estando en la universidad, y eso cambió mi vida. Y descubrí que el poder de Dios aún está disponible para el pueblo de Dios hoy. Ahora, me gustaría tomar algunos de los dones del Espíritu, y que me explicaras que son, tal vez con un ejemplo, digamos, mi favorito, los dones de sanidad. Sí, es un don maravilloso. Y como dice un viejo dicho, los dones de sanidad siempre han sido el llamado a cenar para los perdidos. En otras palabras, tiempo atrás, alguien tocaba una campana y todos los obreros sabían qué significaba ahora para ir a comer. Y así, la sanidad aún es esa campana para los perdidos, y cuando esos dones de sanidad se manifiestan, personas vienen a recibir el poder sanador de Dios, y podemos hacer que vengan a recibir el poder sanador. Muchas veces, los perdidos también quieren recibir al sanador, ¿sabes? Y es todo el paquete. Sanidad física para el cuerpo, que es la restauración, a una condición sana del cuerpo después de una enfermedad o herida, o a una condición del cuerpo que previamente lo detenía y vuelve a estar normal y sano. Y los dones de sanidad son muy, muy poderosos. Debemos hacer que operen en la iglesia. Quiero que operen en las escuelas, en tu negocio, cuando compras, cuando vas al doctor. Yo creo que me gustó lo que dijiste. La campana de Dios llama la atención, especialmente si tienen hambre. Y las personas tienen hambre, tú tienes hambre. Steven, hubo un momento en el que tú fuiste tocado con un don de sanidad sobrenatural. Dime sobre eso. Bueno, antes de que me diera ese don, siempre oraba por los enfermos, pero oraba con una oración de fe. No había unción tangible, ni había manifestación de los dones del Espíritu. Pero veía a las personas sanar solo por orar con fe. Ellos conectaban su fe a la mía. Y entonces la sanidad se presentaba. Pero los dones de sanidad son muy poderosos. Es cuando el Espíritu Santo obra a través de ti con una unción tremenda. Y ese don vino sobre mí. Un día, cuando estaba en el área de Dallas, Texas, y ese don vino a mí, cayó sobre mí. Sentí que ponían una manta sobre mis hombros. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Él dijo, desde hoy en adelante vas a operar en los dones de sanidad. Y una sanidad tremenda se presentó ese mismo día. Una prueba tangible de que Dios me había dado algo que nunca había tenido jamás. Dime la primera cosa que pasó en ese mismo día. Bueno, estaba en Texas ese día y me quedé en la casa de mi hermano. Mi hija entró corriendo a la casa, llorando y gritando. Fuerte, de hecho. Y dijo, papi, están sobre mis piernas. Miré sus piernas. No había nada ahí. Pero ella se acababa de quitar las hormigas rojas. Aún sentía su presencia. La habían picado en las piernas. Tenía 28 ronchas que habían brotado en sus piernas. Las conté. Y esas ronchas rojas comenzaron a brotar en sus piernas. Puse mis manos sobre sus piernas y dije, en el nombre de Jesús, váyanse. Y todas las ronchas desaparecieron al instante. Se le quitó el dolor. Ella se levantó, salió de nuevo y comenzó a hablar. ¿Te impresionó cuando pasó? Me impresionó porque dije, Señor, nunca había visto que pasara esto. Y antes de eso, ministraba en el don de la profecía. Y yo le dije, ministré en otros dones. Pero nunca había tenido el don de las sanidades. Eso era algo nuevo. Así que pensé, quiero probarlo. Voy a ir a la siguiente reunión y voy a orar por los enfermos. En la siguiente reunión a la que fui, avancé en la fila y oré por las personas. Imponía manos sobre ellos. Y una mujer joven en la fila, tenía 16 años, había usado un aparato en la espalda toda su vida. Es más, le habían pedido a los doctores que usara ese aparato 22 horas de las 24. Tenía una escoliosis severa en la columna y oré por ella. Y supe que el Señor la había tocado. Sabía que Dios la tocó. Volvió a su asiento, pero caminó a su asiento. Se veía tan normal. Y me fui al día siguiente para ir a otra reunión. Pero el pastor me llamó dos días después. Me dijo, Stephen, cuando ella despertó a la mañana siguiente, se paró de la cama y su espalda estaba completamente sana. Y ese mismo día tenía una cita con el doctor. Fue con el doctor. Para gran sorpresa del doctor, verificó la sanidad y dijo, ¿qué le pasó a tu espalda? Ella dijo, el Señor Jesús sanó mi espalda. Y fue una sanidad dramática. Fue un milagro de sanidad. Stephen fue con su esposa Kelly a Israel con nosotros como invitado. Y hubo un milagro importante con uno de los turistas. Ella tenía, ¿cuánto tiempo? ¿20 años? Tuvo esclerosis múltiple. Tenía dolor severo con la esclerosis múltiple. Y Sid, es una alegría ver a las personas sanar. Porque muchas veces tienen un dolor que las atormenta. Y ver su alivio del dolor y ver la alegría en su cara no tiene precio. Y recuerdo que estábamos ahí. Y había ministrado esa noche. Había personas que se acercaron para que orara. Le impuse manos a ella y Dios al instante la sanó. Todo el dolor dejó su cuerpo y fue un milagro instantáneo. Y ya pasaron cuatro años y aún sigue sana. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y acaba de contestarlo. Cuatro años después de 20 años de ese tipo de sufrimiento. Te voy a decir algo. Eso es normal. Según la Biblia que yo leo. Y es tiempo de que seamos normales. Cuando volvamos le pediré a Steven que desmitifique totalmente los dones del espíritu.